Hola, bueno, hoy estoy elaborando, he hecho una ensaladilla, una ensaladilla normal, con su zanahoria, su bizante, o pudiabé, de patata, huevo helvido, luego la madonesa, y entonces en unas endivias, en esta parte de la endivia, lo relleno de ensaladilla, es otra forma de comer ensaladilla, así si te vienen unas amistades o algo, es otra manera de sorprender. Y entonces, vamos poniendo así, rellenamos, muy sencillo, y luego le pongo una anchoita encima, así tan rico, ¿me veis? Aquí tengo mis endivias rellenas de ensaladilla, y luego por último una anchoa encima, y esto luego sería para comer así.